Ya no sé qué decirme seguidores, Transmar me acaba de mandar sus audífonos más económicos que ellos tienen que son los Sonfi R4, unos audífonos que valen menos de 17 dólares, que son menos de 300 pesos mexicanos y pues son muy económicos y me sorprende muchísimo porque aquí ya ni vemos calidad de precios, son súper económicos ya es lo que valen unos audífonos de cable, o sea es impresionante que hasta este punto hemos llegado en audífonos inalámbricos que son true wireless, pero al final de cuentas funcionarán bien, pues prometen demasiada autonomía un equilibrio muy bueno, unos graves muy potentes, llamadas nítidas, bueno vamos a ver si es razonable Transmar con estos audífonos Miren a mí me ha dado un gran impacto porque ya podemos encontrar audífonos sumamente baratos pero que a veces pueden ofrecer buena calidad de audio por el rango de precio no me refiero que buena calidad o suprema calidad pero simplemente lo normal de unos audífonos pero que sea entre un wireless, que venga con la salpicadera IPX4 para ser exactos, una autonomía de hasta 28 horas junto con el estuche los audífonos tendrán entre 5 a 6 horas dependiendo mucho de cómo lo estés utilizando llamadas libres, micrófonos duales, bueno tienes todo lo necesario para empezar con los audífonos inalámbricos de la marca Transmart vamos a hablar de los puntos importantes, primeras impresiones y desempaquetado bueno, si en el unboxing de este producto muy sencillo nos dice algunas de sus especificaciones más importantes que son llamadas, autonomía y lo que es el sonido balanceado ahora desempaquetándolo podemos encontrar lo que son los audífonos en sí una presentación bonita a pesar de costar menos de 300 pesos mexicanos y desempaquetando los audífonos pues miren que impresionado si estoy porque tiene un diseño ovalado o sea realmente bonito, muy limpio entre lo que es el color negro piano y un negro mate una combinación perfecta para mi gusto ya que es una combinación que hace que se vea más elegante y obviamente ya abriendo lo que es el estuche podemos ver los audífonos sencillamente unos audífonos realmente económicos si se puede sentir una calidad más baja de lo común pero no para decir mala, simplemente que se puede notar un poquito ligerito unos audífonos que simplemente van acorde a lo que ofrecen ahora más a fondo podemos encontrar lo que son las almohadillas intercambiables y lo que es el puerto de carga USB-C esto es lo que tenemos en los audífonos, una presentación limpia, muy sencilla pero lo necesario para saber más acerca del producto bueno, el primer punto que sí puedo notar que tal vez sea un poquito malo es los pines de carga, ya que este tipo de cromado este como de plata normalmente no es un buen conductor de energía entonces tal vez tengas que estar limpiando constantemente lo que son los pines o las terminales de los audífonos porque si no va a haber falsos contactos que a veces puede cargar puede que no, este tipo de contacto es muy común en los audífonos económicos ya que no son de cobre entonces pues sí puedes notar que de repente se cargan bien que de repente no entonces yo te recomiendo que siempre estés limpiando esa zona de la carga o el centro de carga para que no tengas problemas a futuro pero esto lo menciono porque pues sí es lo primero que me di cuenta pero a pesar de eso tienen un diseño muy limpio simplemente hermoso muy parecido a los Airpods Pro entonces es un diseño sencillamente pero con lo necesario para reproducir música ahora vamos a ver de su comodidad el diseño, sonido que realmente se desempeña en el audio bueno, vamos a probarlo de verdad, nada, nada es imposible es imposible que por este rango ofrecieran unos graves marcadísimos cuando Trump Smart dijo tiene unos graves super potentes dije, pues tal vez no pero creo que debí quedarme callado porque no el sonido en graves está excesivamente potente o sea, más de lo que yo espero muchísimo más o sea, hay audífonos que son más caros y no tienen esta cantidad de graves dije, wow aquí es donde algo que me impresionó muchísimo pero claro que hay puntos negativos que ahorita lo vamos a aclarar vamos a hablar de su comodidad cómo se emisieron los audífonos y en general, vale la pena gastar 300 pesos por esto es que yo no me esperaba que tuvieran tanto grave tanto grave o sea, no es una exageración tanto grave que dije, wow el poder que tienen los graves es super marcado porque mira los puntos negativos que yo le doy acerca del audio es de que al momento que tú tienes no sé, canciones con muchas voces o interacción entre el instrumental también un poco variado pues aquí las voces y los medios se pierde mucho los graves son tan, tan fuertes ganan demasiado que las frecuencias medias y altas se pierden o sea, realmente hay un pierde muy, muy alto entonces si vamos por esta parte auditiva y si planeas comprártelos debes de tener en mente que son un poco opacos en el sonido pero en graves son super potentes o sea, realmente tienes que ecualizar manualmente desde tu aplicación desde una configuración que tengas en el dispositivo para que los audífonos tengan un mejor equilibrio CloudSmart menciona que tienen un equilibrio pero no, siento que los graves están más que pasadísimos así que no creo que tengan equilibrio pero sí que tiene mucha potencia en los graves y el sonido también es muy potente o sea, yo no le pude subir al máximo y ya sentía que retumbaban demasiado mis oídos por tanto, tanto grave en el apartado de lo que es comodidad impresionado no me causan fatiga no me lastiman no siento que se me van a caer los audífonos me cambié las armonías por las de mayor tamaño las más grandes que maneja CloudSmart y obviamente tuve un cierre ideal de hecho tengo pasivamente un cierre no tienen cancelación activa pero pues sí que se cierra muy bien a lo que es tu oído y eso ayuda demasiado a tener un mejor sonido o sea, que no se fugue lo que es el audio y pues puedas tener un sonido más nítido más concentrado entonces eso ayuda también ahora, lo que hablamos de los comandos también se me hicieron perfectos sin ningún tipo de problema yo pude reaccionar rápidamente no tienen control de volumen pero sí para cambiar de canción atrasar canción o también para pausar o contestar Siri o a Google y lo recomendaría mira, difícilmente diría que no pero la verdad es que sí o sea, sin ningún problema mira, cuestan 300 pesos si no eres una persona exigente que simplemente busca graves y batería esta opción es más que suficiente pero, pues la cosa cambia o sea, no sé cuánto vayan a durar son productos que al final de cuentas son sencillos que realmente tal vez no son para durar muchísimo tiempo para empezar se me hace una opción increíble pero ya si vamos por un apartado de mejor definición de audio algo mayor definido pues algo ya realmente premium pues este no va ahí, ¿no? para una ecualización creo que es necesaria si buscas más un equilibrio porque las voces, les menciono se pierden mucho o se opacan demasiado pero fuera de eso son unos audífonos pues impresionantes para su precio lo recomiendo ampliamente si vamos por el apartado auditivo en graves así que yo ya me despido el día de hoy y déjame en los comentarios qué tal te parecen tus audífonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!